El gobierno de Daniel Ortega estaría culminando el 2020 como un año difícil en términos políticos, según el opositor Guillermo Incer. Es una muestra de que está, digamos, ofendido, está preocupado por el aislamiento internacional. Si no le preocupara, por ejemplo, la Magnitsky europea, por llamarle de alguna manera, que se acaba de aprobar, no respondería, ¿verdad? Es la reacción, digamos, que él ofrece ante una medida que considera le va a afectar. Entonces, él no está indiferente a estos mecanismos de presión internacional porque sabe que en el mediano y largo plazo vuelven insostenibles su mandato. Entonces, Daniel Ortega cierra el año peor que como lo inició, porque lo cierra con una oposición en Nicaragua más organizada, con una valoración de la población peor de la que tenía al inicio de año por su mal manejo de la pandemia y por su mala respuesta a los huracanes y por su continuidad en la violación de los derechos humanos. Pero además de eso, la cierra peor porque ya tiene a la Unión Europea con un mecanismo que le va a permitir aplicar sanciones, cosa que no tenía antes. Y además, la OEA ya le estableció un plazo fatal para realizar reformas electorales y retornar las libertades. Entonces, realmente, Daniel Ortega está cerrando mal el año. Por otro lado, reconoció que una de las piedras en el zapato de los opositores ha sido lograr la unidad de las fuerzas democráticas. Esto para contrarrestar la escalada represiva contra líderes de la oposición. No nos permiten reunirnos con nuestra gente. La percepción de la población sobre la oposición es que está muy ensimismada. ¿Verdad? Que está muy concentrada en los conflictos internos y no se está preocupando por las expectativas que tiene la población de unidad y de convertirse en una alternativa de poder que en primer lugar alcance las condiciones para competir en un proceso electoral y que después gane esas elecciones de manera abrumadora para erradicar del mapa al frente sandinista en el gobierno. Primero en el ejecutivo y en la asamblea y después en todas las alcaldías y que a partir de eso comienza el proceso de retorno a la democracia, ¿verdad? Y de la búsqueda de justicia. Pero yo creo que para el 2021 lo que la gente quiere ver realmente es que nos dejemos de pelear entre nosotros, que nos unamos de una vez por todas, ¿verdad? Y que le plantemos la cara a este hombre y lo saquemos a él y a toda la camarilla de cómplices que tiene alrededor. Marcos Medina, Noticias 12.